Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder tu futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Culturo Vamos danzar Culturo Hoy, 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 hoy Seis amore No lo irás Ven a mi lado Balanzar Culturo Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder tu futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Culturo